Negociando con ludópatas. Esto no es un juego, Mike. Pues entonces no estoy interesado, yo. Esto es un juego, yo. Pues entonces estoy interesado, Mike. Hacemos negocios, hacemos negocios. De vez no te compro. ¿A cuánto por qué? ¿Por qué lo preguntas? ¿Quieres saber, joder? Ah, ¿quieres saber? Tú todo lo quieres saber. ¿A cuánto está el precio? ¿Cómo es esto de grande? Y todas las características. No es jeta ni nada el chico. Yo aquí quiero comprar sobre seguro. El mundo es inseguro, el mundo es inestable. A veces te la cuelan y te venden mierda, hombre. Pero no tienes por qué ir con esa desconfianza por la vida que da asco, hombre. Vaya amarga, ¿o qué estás hecho? Ay, qué desastre. La gente que a veces te dice, mira tú por donde, hombre, mira tú. Y solo te queda responder, miro, 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 miro. Es lo que me queda, tío. Si no miro, me hostio. Así, eso sí. Lo probé el otro día, tío. ¿Ves? ¿Ves? Si no mires de hostias, tío. Lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, dejé de ver. Hostia, me metí. Vamos, que yo lo sé ahora. Lo sé porque aprendí, ¿sabes? Yo si quieres te enseño.